New beginning Ella no quiere dulce ni fraca, fendi ni le pito No le importa el jacuzzi, limosina ni mansión Pensarte que con toda la plata tendría su corazón Mejor con letras dulces me las llevo a mi sillón Y eso que no tengo ni un beso, pero a ella no le importa eso A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo Eso que no tengo ni un beso, pero a ella no le importa eso A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo Galán, galán Venga lo que tenga, yo que la mantenga Debo que conmigo se venga, debo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga, yo que la mantenga Debo que conmigo se venga, debo que conmigo se venga pa' acá Yo no puedo pagarle champaña, bucana ni mochandón Puedo darle tequila, cerveza fría y un buen ron Yo no puedo llevarla pa' España, pa' Italia o pa' Nueva York Yo la llevo a la luna cuando hacemos el amor Y eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola, ella me lleva pa' su alcoba Eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola, ella me lleva pa' su alcoba Tenga lo que tenga, yo que la mantenga Debo que conmigo se venga, debo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga, yo que la mantenga Debo que conmigo se venga, debo que conmigo se venga pa' acá Sin dinero ella me quiere A él no le importa que no tenga nada, nada, nada Soy el guay que ella prefiere Ella me busca aunque no tenga nada, nada, nada más Ella no quiere Gucci ni Prada, Gucci ni Prada Gucci ni Prada, Gucci ni Prada Gucci ni Prada, Gucci ni Prada Gucci ni Prada Ella me busca que no tenga nada, una ciudad Se viene un regga Que ella, con la más regga compadre